¿Dónde vives? En Carabanchel, 20-30 minutos de Callao. ¿Qué tiendas de Te Conoces? Esta, el Granier, Tien Coffee, Coffee and Tea. ¿Y por qué querrías trabajar aquí? Bueno, porque me encanta el té. O sea, soy una foroza, completamente. Me encantaría que todo el mundo tuviera la experiencia que yo tengo cuando tomo té. Es como... Sí, todo este... ¿Qué test tomas tú? No se dan cuenta de que en mi mente todo está mezclado. Que ni siquiera sé si soy yo todo el tiempo. Que mis propios recuerdos acerca de mí misma a veces están como borrosos. Que otras veces se mezclan con lo que quise ser, con lo que nunca seré, con lo que nunca fui, con lo que sueño. Con el recuerdo idealizado de mi madre. Con las palabras de amor que nunca pronuncié, pero que pensé muchas veces. Con todo lo que nunca te dije. Y en serio, en serio, si ni yo misma puedo decir que seas siempre yo, ¿eh? ¿Quién eres tú para decir que eres el hombre perfecto para mí? Si tengo pesadillas, despierto de golpe, inquieta, con el corazón acelerado. Pero tras una premonición despierto en paz. A veces hay detalles difusos, pero por lo general recuerdo todo bastante bien. Y es en ese momento cuando empiezo a sentir temor. No por lo que he visto que vaya a suceder, sino porque sobre mí recae la responsabilidad de evitarlo o no. Y eso me aterra. Pues en realidad pienso que quiero ser una buena líder de equipo y con todo esto que está pasando, creo que mi rol no lo estoy adaptando bien y que al final tengo yo un poco la culpa de que esté pasando todo esto. No, 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 no. Para nada, para nada. Tú no tienes la culpa. Todo esto es mío y una cosa interior. De hecho, de hecho, todos me recibisteis con los brazos abiertos. No tiene nada que ver con vosotros. Lo único que me gustaría pedirte es que tengas paciencia conmigo. Sí, así podríamos hablar cinco minutitos cada día y ver cómo vas. Totalmente, Ana. Totalmente. Estaré encantada de charlar contigo. De hecho, de hecho, me caes muy bien. Y creo que si te conozco mejor, me sentiré también más segura en mi trabajo. ¿Qué es lo que habéis hecho? Ese es... ¡Pero sois todos imbéciles! Ay, Antonio, lo siento mucho. Han sido Federico y Chema. Se fue la luz y, bueno, hemos intentado solucionarlo como hemos podido y, bueno, no está tan mal, ¿no? Juan, Antonio, no me dejan meter el estumito para que esté pesquito. Sí, también. No me lo puedo creer. Tengo a la familia en la puerta. Antonio, el señor Verga tiene hijas... ¡Raúl, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! Eh, te llamo la güey. Si es que siempre me la estáis liando, no se puede confiar en ninguno de vosotros. Uno con sus tumitos, el otro que no hace ni el huevo. Y encima aquí perdiendo el tiempo con el señor Verga. ¡Oh, que tiene que haber muerto ahora! Ay, madre mía, pero ya voy a pedir la hoja. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¡Me quiero morir! Ay, eso es mi jefa. Le pido que nos haga un huequito, señor Verga. Mira, mira, mira. Tú, vete de aquí, eh, que está volando un despido y tienes mucha cara de aeropuerto.